Claro, al mexicano es al que más le gusta el chile, pero en especial, pues yo creo que a nosotras, las mujeres, nos encanta el chile. El chile poblano, el chile relleno, nada de cosas malas, no piense en mal. ¿Qué tan mexicano es el platillo del chile relleno? Pues muy mexicano, es 100% mexicano. Aquí todo el tiempo lo preparamos en la comida corrida, todo el tiempo en el menú tenemos el chile relleno. ¿A los hombres les gusta el chile, el chile relleno? Está claro, digo, o sea que son más miedosos porque no les gusta que pique, que les pique el chile. Pero pues las mujeres somos más bravas, pues nos gusta lo picante así, sí le entramos parejo a todo. Nosotros lo rellenamos de queso nada más, lo freímos en el aceite y hacemos una salsita de tomate para que el cliente lo quiera seco o en caldo. Ya le acompañamos de arroz y frijolitos. Hay muchas maneras diferentes de preparar el chile. Se puede preparar de picadillo, de camarón, de papa, pues ya sería el gusto del cliente. Pero aquí en esta cocina así los preparamos todo el tiempo, la gente lo procura mucho. A la gente le encanta el chile. El chile es, es que en una cocina si no hay chile, pues el mexicano todo el tiempo consumimos el chile. Nosotros estamos acá arriba en la planta alta del Mercado Pino Suárez, en el centro, aquí en Mazatlán, Sinaloa. Ok chicos, así es que si ya saben, si tienen antojos de chile, vénganse aquí al Mercado Pino Suárez en el restaurante Los Tres Hermanos. Gracias.